En este vídeo vamos a ver cómo detectar valores perdidos y cómo calcular la matriz de correlación, ¿de acuerdo? El tema de la correlación se explicará justo en el siguiente vídeo de teoría, pero me parecía interesante añadirlo aquí dentro de la... aunque es como parte de la regresión lineal, me parecía interesante añadir aquí el cálculo y la graficación. Así que, aunque no os quede muy claro lo que es la correlación, no os preocupéis, porque en el próximo vídeo de teoría la voy a explicar con ejemplos y muy claramente. Bien, respecto a valores perdidos, en este caso solo vamos a detectarlos, vamos a ver si hay o no hay, y después veremos un notebook específico en el que veremos distintas técnicas para gestionar los valores perdidos, distintas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Lo primero de todo, ¿qué es un valor perdido? Bueno, pues un valor perdido es aquel que se desconoce. Pongamos un ejemplo, imaginaos que estamos trabajando con datos sacados de una encuesta, ¿de acuerdo? Una encuesta hecha a pie de calle. Por ejemplo, una encuesta sobre los ingresos. Vas por la calle y una persona te pregunta, ¿a qué te dedicas? Y se lo dices. Y te pregunta, ¿cuántas horas trabajas a la semana? Y se lo dices. Y de repente te pregunta algo que no le quieres contestar. Por ejemplo, ¿cuánto dinero te gastas al mes en ocio? En ocio. Por ejemplo, en restauración. Y te parece una pregunta intrusiva o no lo sabes. Lo que sea, lleva a que no lo quieres contestar. Y le dices, no te lo voy a contestar. Evidentemente, pues para no perder el dato, el resto de datos se va a mencionar y ahí el encuestador pondrá una rayita o no sabe, etc. Puede ocurrir que cuando estos datos se vuelquen, pues se cree una categoría que es no lo sabe o puede ocurrir que simplemente se deje un hueco, ¿de acuerdo? Esto es lo que se suele llamar un valor none, not a number en Python o un valor indefinido, básicamente, ¿de acuerdo? Puede surgir de muchas cosas. Puede surgir de un problema en la codificación de los datos. Puede surgir de un problema en el volcado de los datos. Puede surgir de un problema en la lectura de los datos. Es importante cuando nos salgan none, en ocasiones, revisar que realmente es un problema de los datos de base y no de cómo los estamos leyendo. Es otra de las cosas que hay que afrontar. Primero, el origen, justificarlo o no. Y después, como veremos en el siguiente cuaderno, métodos de gestión de los none. De momento aquí solo vamos a ver cómo encontrarlos y simplemente lo que vamos a hacer es cogemos nuestro data frame y le pasamos el método isNap. El método isNap lo que hace es ir celda por celda comprobando si está hueca o no. Y devuelve true cuando está hueca, es decir, cuando es none, y falso cuando no. Una vez que ya tenemos eso, simplemente lo que hacemos es sumar. Digamos que sumamos todos los puntos donde es verdadero y vemos el número de huecos totales. Ejecutamos esto. Lo hemos hecho columna por columna en este caso. Y lo que vemos es que están definidos todos los índices, todos los nombres, todos los tipos principales, todo esto también. Y lo único que ocurre es que 386 Pokémon no tienen un tipo secundario. De hecho, si no recuerdo mal, si nos venimos aquí arriba a cuando estamos visualizando los datos, sí. Aquí tenemos a Charmander, que es tipo principal de fuego y no tiene definido un tipo secundario en este caso, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es mirar en los datos si Charmander tiene un tipo definido. Porque ahí, si lo tuviera, tendríamos un problema. Vemos que no, que hay un hueco. Si os fijáis, Charmander, Fire, hueco. Ok, entonces, no es un problema la carga de datos. Pues aquí hay varias opciones. Métodos estadísticos que haremos en el cuaderno o podrías ir a Google, buscar qué tipo de secundario de Pokémon tiene Charmander y escribir aquí el tipo secundario de Pokémon que tiene. Y con eso quedaría resuelto el problema. Habría que reiniciar en parte el análisis porque ahora estamos cambiando nuestros datos iniciales con lo cual cambiaría la distribución del tipo secundario pero bueno, sería rejecutar el código y ya estaría. ¿De acuerdo? Lo importante es comprobar en ocasiones que no viene de nuestra lectura de los datos. ¿De acuerdo? Genial. Esto en cuanto a los valores perdidos. Cuando ponemos a construir un modelo aquí podríamos decidir simplemente, por ejemplo, prescindir de esta variable y ya estaría solucionando el problema o prescindir de estos 386 Pokémon u otras opciones que veremos. Bien, esto en cuanto a valores perdidos. ¿Y la matriz de correlación? Bueno, básicamente la correlación es la medida en la que dos variables numéricas presentan una relación lineal. Lineal entendido como una relación de proporción. Es decir, que si la variable 1 crece la variable 2 crece. Pues, por ejemplo, la altura y el peso suelen ser bastante... suelen tener bastante correlación. Cuanto más alta es una persona más suele pesar porque, pues evidentemente tiene unos huesos más grandes más masa ósea, etc. Es un ejemplo. Vale, esto se explicará con más profundidad y con más ejemplos en el próximo módulo pero bueno, para que os quede la idea. Entonces, simplemente Pandas nos aporta el método .cor que nos devuelve la matriz de correlación. ¿Vale? ¿Qué es la matriz de correlación? ¿Cómo se correlacionan los elementos entre ellos? Como vemos un elemento consigo mismo tiene una correlación de 1 obviamente es decir cuanto más total más total es bastante obvio y luego podemos ver pues que normalmente toma valores entre menos 1 y 1 la correlación las variables más correlacionadas positivamente están a partir de 0.7 no sé si hay creo que había alguna pero ahora mismo no la veo la... me fijaré y las variables menos correlación más correlación mira, 0.7 aquí el total con la defensa especial y las variables más correlacionadas inversamente están en torno al menos 0.7 de esas sí que no veo ninguna ¿qué quiere decir correlacionadas inversamente? Pues que a más de una menos de la otra un ejemplo de a más de una menos de la otra a más gastos menos ahorros suele estar bastante correlacionado ¿de acuerdo? Genial entonces en la matriz de correlación observamos que aparecen las variables Generation y Legendary problema la correlación solamente se calcula sobre variables cuantitativas por lo que no debe aparecer ¿vale? entonces la opción que a mí se me ha ocurrido es crear un dataset solo con las variables cuantitativas que son estas y entonces me calculo la matriz de correlación entre las variables cuantitativas ¿de acuerdo? esto es lo que hablamos siempre nosotros somos más listos que la máquina entonces la máquina hace correlación de todo pero realmente nosotros tenemos que entender que estas no son variables numéricas que no existen en la correlación ¿de acuerdo? por último mencionar que las matrices de correlación son siempre simétricas es decir si tomamos su diagonal principal son iguales respecto a ella ¿vale? y esto tiene una explicación muy sencilla que simplemente que la relación de correlación funciona en las dos direcciones es decir si HP está correlacionado con total total está correlacionado con HP y de la misma manera con lo cual podemos quedarnos solo con el triángulo inferior porque el otro es bastante redundante no aporta ninguna información extra ¿de acuerdo? bien pues hasta aquí la visualización perdón el cálculo de la correlación y la gestión de valores perdidos en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo visualizar estos datos es decir en vez de tener este pedazo de matriz o todas las medias las varianzas etcétera que es un poquito más antiintuitivo hay que fijarse cómo podemos construir gráficos distintos que nos aporten esta información de un vistazo y de una manera visual y que además resultarán luego muy útil para presentar nuestros resultados muchas gracias